¡Hola muchis! ¿Cómo están? ¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no habían pasado por aquí, yo soy Gaby y como pueden ver en el título, hoy vamos a ver un poquito, aprender un maquillaje con la paletita de Harry Potter. En realidad no es de Harry Potter, no es que, digamos, se aliaron con J.K. Rowling, entonces se hicieron con la creadora de Harry y que las brochas son directamente o las paletas son directamente de ellos, sino que son inspiradas en... Y yo, como si me siguen igual en redes, si todos saben que a mí me fascina Harry Potter, son de las pocas sagas que a mí sí me gustan muchísimo. Y Diego me regaló para mi cumpleaños estas cositas. Entonces les voy a ir enseñando un poquito de esta paleta y de las brochas. La paletita solo se puede pedir por internet, no la venden en ninguna tienda, o sea, no vayan a buscarla en ninguna tienda porque no va a estar. Son como incluso un poco edición limitada porque no hacen demasiadas. Y viene en un saquito así. Viene en esta presentación en café y creo que viene también en azul oscuro o negro, no recuerdo. Entonces me encanta porque la marca es esta, Storybook Cosmetics. Estas son tres hermanas que inventaron esta modalidad, digamos, o esta marca de maquillaje o accesorios de maquillaje. Que están inspiradas en cuentos o películas o cosas así. No sé si tal vez se han visto unas brochas que son de la B y la Bestia, que son de Rosita. Estas también son de esta marca. Pero a mí que me encanta. Harry Potter. Esta viene así. Yo creo que yo les enseñé un Story hace un montón de tiempo porque mi cumpleaños fue en agosto. Ya pasó un montón de tiempo. Pero no les había podido grabar el video. Entonces así viene la paleta, ¿verdad? Es un librito. O sea, como que simula un libro. En la parte de aquí adelante tiene el nombre de la paleta que es Wizarding Witchcraft. Que son como hechizos, ¿verdad? Y igual tiene aquí en esta parte de acá el nombre. Tiene todos estos detallitos en dorado que me fascinan. Y aquí en la parte de atrás dice, había una vez tres hermanas que nunca dejaron de creer en los cuentos de hadas. Y vivieron felices para siempre. Y ahí ya tiene, pues sí, o sea, todas estas cositas que ya son de la... Cuando fabricaron las paletas. Y trae incluso un separador. Que se puede usar para libros reales, digamos. Que tiene el logo de Storybook. Y dice exactamente lo mismo que dice en la parte de atrás del libro. Y los nombres de ellas, que son como las firmas. No sé dónde se miran. Que es Mandy, Missy y Erin. ¿Verdad? Y las redes sociales o el contacto de ellas. Entonces me parece una idea súper genial. Para nosotros que nos encanta, digamos, como todo este rollo de Harry Potter. Y entonces, les voy a enseñar cómo es la paleta en la parte de adentro. Es como magnética. O sea, tiene como imán. Se abre. Y tiene todos estos colores. En esta parte de aquí tiene un espejo. Que no les voy a enseñar mucho detalle. Porque me van a ver todo el desorden que tengo atrás. Pero, es un espejo bien grande. Entonces me gusta un montón. Porque casi ninguna paleta tiene espejo que sea bien nice. O sea, esta paleta incluso tiene el espejo grande. No es de los espejos que uno se mira. Y como que se le deforma a uno la cara. Sino que sí se mira súper, súper claro. Y en la parte de abajo dice. Magic is believing in yourself. If you can do that, you can make anything happen. La magia es creer en ti mismo. Y si tú puedes hacerlo. Si tú lo crees. Tú puedes hacer lo que quieras. ¿Verdad? Tú puedes hacerlo pasar. Entonces, me encanta. Me encanta todo este tipo de cosas. Ustedes ya saben que yo soy así de... You go girl. ¿Verdad? Así empoderemos todas. Y me encanta poder leer este tipo de cosas en paletitas. O sea, es muy raro ver cosas así. Entonces me gusta muchísimo. Tiene 12 tonos. Que me parece excelente para este tipo de paletas. Porque a veces ponen bien poquitos tonos. Y los tonos son colores que sí se pueden usar bastante. No son como tal vez un amarillo. O un fusia. Que tal vez no vamos a usar. Sino que estos sí los podemos combinar en varios maquillajes. Entonces, les voy a swatchear algunas. A ver, esta es una de mis favoritas. Que se llama Bewitched. Es esta. Me encanta. Es como un doradito. Pero miren. O sea, de verdad. Es una pigmentación muy muy buena. Para este tipo de paletas. En las que no esperamos que pigmenten tan bien. Porque el empaque es muy lindo. Entonces, decimos. Ok. El empaque es lindo. Es más para coleccionar. No es tanto para usarla. Pero sí, sí funcionan súper bien. Les voy a enseñar esta. Que es la que me puse en la parte de abajo. Que esta se llama Merlin. Es un azul como metálico. Miren qué linda. También está, digamos. Hay un gris que es bien oscuro. Porque les quiero enseñar también las mates. Para que miren cómo quedan. Porque a veces las que son satinadas. Pigmentan un poquito más que las mate. Pero les voy a enseñar esta. Que se llama. Cluck. Y es un gris oscuro. Miren qué lindo. O sea, se mira totalmente mate. Sin perder su pigmentación. O sea, en realidad. Estas son sombras muy muy buenas. La calidad es muy buena. No deja nada nada que esperar. También sí tiene un poquito de polvito que se le cae. De fallout se le dice. Pero no es nada del otro mundo. Y me encanta. La verdad es que me encanta. Y las brochitas que no las tengo en su estuche. Porque no lo traje. Venían uno parecido a este. Que este sí era creo que azul oscuro o negro. El estuche más delgadito. Y son brochitas que tienen de varios estilos. Pero están también inspiradas en Harry. Porque son como las varitas. Entonces, me encantan. Yo estas no las ando conmigo, digamos, en mi kit de maquillaje. Porque sí pesan. Esta parte de aquí sí es como de metal. O sea, sí pesan. O sea, incluso... Creo que se puede oír. Y sí son sintéticas. Entonces, realmente no son mis brochas favoritas. Pero sí funcionan muy bien a la hora de aplicar las sombras. Prefiero siempre brochas que sean de pelito natural. Pero son muy buena opción. Igual por si quieren coleccionarlas. Y también son de la misma marca. Storybook Cosmetics. Entonces, ya les enseñé un poquito. Ya no los voy a seguir aburriendo. Porque si no, este video se va a hacer eterno. Pero si quieren aprender cómo utilizar estas cositas. Un poquito de la paleta. Y quieren aprender a hacer este maquillaje. De aquí. Sigan viendo. Y bueno, muchis. Vamos a empezar. Y voy a usar primero mi prebase de ojos. Esta es la Soft Ochre de MAC. Y ahorita es donde empiezo a usar mis brochitas de Harry. Esta es la verdad. Es que para ojos a mí me gustan. No son las mejores brochas. Porque sí son sintéticas. O sea, no sé si se logre ver bien. Creo que no se logra ver bien ahí. Pero son sintéticas. Entonces, brillan bastante. Entonces, hace que no... Como el pelito no es natural. Hace que no se quede tanto el pigmento en el ojo. Verá. El pigmento de la sombra. Pero esta la voy a usar para sellar mi prebase. Entonces, no importa la brocha que sea. Simplemente que sea una que sea grandecita. Para solo sellar esto. Para poder pasar con las sombras de color encima. Y ahora ya nos podemos pasar a nuestra... No sé dónde está enfocado. Ya nos podemos pasar a nuestra paletita. La Wizarding Witchcraft de Storybooks Cosmetics. Verá. Entonces, como les enseñé igual al principio. Esta es un librito. Verá. Que trae igual su espejo. Y estas son las sombras. Y voy a usar esta sombra de aquí abajo. Que se llama Charms. Con mi brochita de difuminar. Esta. La igual de Harry. Verá. Esta acá. Esta es como les digo. Incluso esta sombra de Charms. Es un color súper lindo para la cuenca. Pero es un poquito claro. Entonces, casi que solo va a servir para las que sean muy, muy blanquitas. Después voy a pasar con otra encima. Pero para que ustedes puedan ver incluso. Cómo se empiezan a usar, digamos, todos estos colores. Este no importa que me pase más arriba. Porque es muy clarito. Es bien clarito. Y voy a poner otro después. Que es más naranjita. Porque, perdónenme. Pero es que a mí, a mí en lo personal, me encanta cómo se mira el naranja en la cuenca. No sé. Me fascina. Entonces, sí voy a agregar otro que no está en la paleta. Porque esta no tiene uno. Pero este nos sirve súper bien para hacer este tono de transición. Bien, bien. Como delicado y suavecito. Para que no se mire tampoco nada como súper fuerte en esta parte de aquí, ¿verdad? Y entonces, ahora sí. Con mi bronzer de MAC. El que siempre uso. Este, el Delphic. Y una brocha de difuminar. Que de otra marca de esta que sí sea de pelito natural. Más que todo cuando es en la cuenca. Que necesitamos que los tonos se empiecen a difuminar. Y que sí quede la pigmentación en el párpado. Sí es mejor usar brochas que sean de pelito natural. O sea, sí hace que se quede más en la piel. Entonces, voy a usar esta. Esta la compré en Makeup Academy hace años. No tiene ya ni nombre, marca, número. Pero esta es la que voy a usar. Con un poquito de mi bronzer de MAC. O cualquier sombra que sea naranja. O incluso un poquito rosadito suave. O un cafecito muy, muy claro. Y ahora vamos a usar nuestra polita. Y voy a usar este tono de aquí. Que se llama... Forcer. Y es que está como en lettering. Entonces me cuesta leerlo. No sé si es Forcer o Sorcerer. Pero esta... Esta sombrita que está acá. Esta... Esta que es como corinta. Es satinada. Pero es hermosísima. Y quiero que vean como pigmenta. Ay, es de color. Lo amo. Me encanta todo lo que sea como corinto, la verdad. Me gusta de estas sombras. Es que... Sí pigmentan bastante. O sea, miren. He aplicado tal vez dos veces. Y con una brocha ni siquiera que es plana. De verdad, la pigmentación es muy, muy buena. O sea, me sorprendí muchísimo la primera vez que las usé. Porque sí pigmentan bastante, bastante bien. O sea, es como calidad de maquillaje profesional, digamos. Con un empaque súper lindo. Entonces... La verdad es que sí. Son muy buenas, mi catona. Entonces miren cómo queda con el dedo. ¡A la madre! Es que este corinto es hermosisísimo. Es hermosisísimo. Lo amo. Entonces ahora... Voy a pasar con mi brochita. Esta es una difuminar. Esta está... Obviamente todas están sucias porque me hice el otro ojo. Y solo voy a agarrar un poquito de... Mi bronzer de MAC, el que usé en la cuenca. Y un toquecito, solo un toquecito de esta sombra. Forzer... No sé cómo se llama. O sea, no sé cómo se dice. Pero esta... Y bueno, entonces voy a empezar a difuminar en las orillas. Acuérdense, esto no tiene que quedar nunca, nunca marcada. Esta parte de acá. Esto es de las cosas más importantes en un maquillaje para que se vea bien profesional y bien terminado. Esta parte tiene que estar difuminada. O sea, todos los bordes tienen que estar difuminados. Full, ¿verdad? O sea, full, full, full. Porque si no, no se mira tan lindo. Ahora voy a agarrar esta sombra que se llama... No quiero que vea todo mi desastre. Esta sombra que se llama Jinx. Creo que ahí lo pueden ver. Se llama Jinx. Es como un entre... Plateado... Con un... Es un color bien frío. Es este que tengo acá. O sea, se mira como plateadito, pero tiene incluso un... Como un sobretono medio cafecito. Entonces, es bien interesante el color. Primero lo voy a poner con mi dedo y luego voy a pasar con la brocha con un poquito de sellador. Estoy en falta de mí. Ahora con mi dedito voy a agarrar un poquito de la otra sombra de la Forcerer para poder borrar esta línea que se junta aquí en medio. Voy a agarrar otra de estas brochitas de Harry. Otra de estas brochitas. Esta está sucia, pero si se pueden dar cuenta, no es como... Es un poco delgada. Como planita un poco. Y esta es la que voy a usar para empezar a difuminar un poquito de café y dar un poquito de profundidad. Y aquí es donde voy a ir yo difuminando el delineado. Porque si se dan cuenta, hoy no tengo delineado de colita. No está tan grande, no está marcado. Es casi solo una línea muy difusa para que cuando yo ponga las pestañas no se me mire raro, ¿verdad? Voy a agarrar este color que se llama Spellbook, que es como el café más intenso en la paleta. Ahí está. Este de acá. Y voy a empezar a ponerlo con esta brochita como que fuera la colita de mi delineador. Voy a empezar a difuminarlo solamente cerquita de las pestañas y un poquito hacia afuera en diagonal para poder hacer esta ilusión como que de que mi ojo está más alargado, ¿verdad? Entonces, ahora ya solo me falta hacer mi delineado. Voy a hacer un delineado bien delgadito con un delineador en gel para poder pasar encima con esta misma sombra y ahora sí con una brocha un poquito más delgadita que sí sea como más plana, ¿verdad? Para que con esta brochita ya pueda yo difuminar este delineador. Y el delineador que voy a usar es este de Inglot. Ahora ya solo voy a iluminar abajo de mi ceja y eso lo voy a hacer con una brochita redondita pero que sea plana y voy a usar esta sombra que se llama Prophecy. Está acá. Paso a rizar mis pestañas y aplicar un poquito de máscara. Solo voy a poner una capa porque voy a aplicar las pestañas costizas y regreso. Y bueno, muchísimas, así es como queda el maquillaje. No es una paleta que tenga que ser súper necesaria de su kit pero para las que nos encanta Harry Potter es hermosa. Entonces síganme en mis redes sociales como Gaby Aguilar Makeup y yo los veo en el próximo video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video